Hace unos días me llegó este smartwatch y estamos hablando de uno de los relojes más inteligentes, incorporado incluso hasta con ChatGPT. Estamos hablando del Kumi KU7, un smartwatch que sinceramente me está encantando tanto por sus características como por su diseño. Y en menos de 30 segundos déjame contarte qué es lo que te incluye. Y dentro de la caja podrás encontrar su cargador magnético USB y además también viene su manual que nadie lee. Por supuesto nuestro reloj déjame decirte que es muy elegante. Y déjame hablarte primeramente del diseño. Y es que el Kumi KU7 se destaca por un diseño elegante y moderno. Y es que este modelo funciona bien tanto para hombre o mujer, ya que tenemos una pantalla de 1,96 pulgadas. Y déjame decirte que es una pantalla bastante buena ya que tiene el tamaño ideal, ni muy pequeña ni muy grande. La pantalla tiene una ligera curva que le da un aspecto más sofisticado y ergonómico sobre cualquier otro smartwatch. Regresando un poco a la pantalla, déjame decirte que esta es una pantalla AMOLED, lo que significa que tienes colores más vibrantes y tiene una muy pero muy buena calidad de imagen. Si pudieras tener este reloj inteligente ahora mismo en tus manos, estarías de acuerdo conmigo en que los materiales se sienten de muy muy alta calidad, ya que según el fabricante tienes una cubierta de pantalla de vidrio bastante duradera acompañado de una carcasa de aleación de zinc y ABS, lo que garantiza por mucho una durabilidad bastante extensa. Y por supuesto no importa si lo mojas ya que es resistente al agua gracias a su certificación IP68, así que con este reloj inteligente tienes reloj para rato. Y también la correa con la que viene incluido tu reloj inteligente es de silicón suave y flexible, por lo que proporciona una gran comodidad al utilizarlo por largos periodos de tiempo. Además también me gusta porque cuando conectas tu reloj inteligente con tu celular tienes la posibilidad de responder y hacer llamadas desde el mismo. Además tiene una agenda e incluso puedes hacer la marcación desde tu propio reloj inteligente de Kumi. Y es que no solo eso, también recibes las notificaciones que te lleguen a tu teléfono. Y por supuesto también puedes encontrar diferentes sensores que medirán tu ritmo cardíaco, presión arterial, oxigenación en la sangre y tu nivel de estrés. Pero claro, si lo que te gusta es hacer deporte también tienes una función la cual te ayudará a medir y llevará unas estadísticas de ciertos deportes como por ejemplo correr, caminar, ciclismos y muchísimos entrenamientos más e incluso podrías agregar algunos de los que se encuentran dentro de su catálogo. Además de esto también cuentas con opciones como una agenda, el tiempo, alarma, control de música, respiración, temporizador, localizar tu teléfono, por supuesto también viene incluido un juego, el calendario, calculadora y muchas cosas más. Por supuesto dentro de esas cosas más se encuentra ChatGPT con el cual podrías vincularlo gracias a una API desde tu teléfono para poder tener la posibilidad de estar hablando con ChatGPT. Pero eso no es todo ya que desde la propia aplicación que tiene Kumi vas a poder configurar aún más tu dispositivo, incluso hasta puedes descargar alguna interfaz nueva para tu reloj ya que vienen bastantes y creo que tiene diferentes estilos así que puedes encontrarla directamente en su aplicación, así mismo poder configurar tu reloj de una mejor manera e incluso llevar un control si es que haces deporte. En cuanto a mi experiencia debo decirte que la pantalla se siente sumamente suave y responde bastante rápido al táctil. Además me sorprende lo muy bien que se nota la calidad de imagen que tiene este dispositivo para hacer una pantalla medianamente pequeña. Pero eso sí, hablemos de la autonomía que tiene este reloj Kumi KU7. Tiene una autonomía de 10 a 15 días. Hasta el momento llevamos 11 días y no se ha descargado y según el fabricante tardará alrededor de 3 horas para llegar a su carga completa de 0 a 100%. Así que sinceramente por el precio en el que lo puedes encontrar a día de hoy en Aliexpress en la tienda que te dejaré en la descripción de este vídeo, creo que es un reloj que vale 100% la pena y como te dije lo puedes encontrar tanto en negro como en gris. Que la verdad ambos se ven espectacularmente bien. Así que tienes todo lo necesario en la descripción de este vídeo. Que no se te olvide que yo soy el Tío Máster, ¡cambí fuera! Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Máster Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal. ¡Sí chau! Gracias.